Música Si una idea no parece muy loca, deséchala, porque no te va a llevar a la innovación. Es lo que nos enseñó Albert Einstein. El día de hoy hemos sido testigos de varias historias de transformaciones imposibles. Un primer aprendizaje es que la transformación empieza en uno mismo. Escuchamos historias de constancia y perseverancia. Escuchamos historias en donde lo imposible es solo temporal. Escuchamos como una discapacidad no es un límite, no importa si hablamos de perder la vista o tener una parálisis cerebral. Escuchamos también que la felicidad se encuentra en la conquista de uno mismo, en ese camino interior. Lo ligué inmediatamente con el viaje más transformador que he tenido en mi vida, que fue hacer el camino de Santiago. 800 kilómetros caminando, alrededor de 20 a 25 kilómetros cada día. Lo más transformador es el camino interior. Y así es el camino de la vida. La transformación está dentro de nosotros. Da tiempo de pensar qué es lo que he hecho en la vida, qué he dejado de hacer, pero sobre todo qué quiero hacer con el resto de mi vida. Escuchamos también historias que nos dan una estructura de cómo podemos hacer las transformaciones. Primero observando la naturaleza, cómo la oruga se transforma. Tanto que nos puede enseñar la sabiduría de la naturaleza. Escuchamos también cómo disciplinas como Insanity nos pueden transformar con esa disciplina y esa constancia. Pero también que la risa es el camino más cerca para la relación entre dos personas. O aplicada una empresa como en una empresa multinacional, una planta en la ciudad de Guadalajara, siendo la más pequeña del sistema, se convierte en la más importante y más grande a nivel mundial. A partir del trabajo en equipo. Y que además logra el Premio Nacional de Calidad, la mayor distinción que otorga el gobierno federal a una empresa. También vimos una estructura diferente como es la relación de matrimonio. Ceci y yo llevamos 35 años de casados. Algo que hemos aprendido es que no tengo yo que esperar que el otro cubra mis expectativas. Tengo que hacerme cargo yo de esas expectativas. Y que padre imagen el estarme ganando el que mi pareja me sigue eligiendo a mí. Para así tener el valor de la familia como una base para nuestra sociedad. Finalmente vimos historias que transforman lo que podemos hacer en el país. Vimos historias que transforman la pobreza en cuanto a tener vivienda. Y cómo la gente más pobre puede tener un camino diferente al que conocemos para tener una vivienda digna. También vimos cómo la tecnología ha avanzado. Y en el campo de la salud tendremos las medicinas personalizadas. En la parte de educación, cómo una situación provoca el transformar la manera de enseñar a través de estos videos en YouTube. Y que permiten un alcance mucho mayor. Vivienda, salud, educación. Estamos ante la posibilidad de transformar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Y el aprendizaje que me llevo ahora como presidente de Coparmex. En donde la misión que le da sentido a Coparmex es precisamente buscar el bien común. A través de una referencia de la responsabilidad social empresarial. Para lograr más y mejores empresas comprometidas con la prosperidad de Jalisco. Estas historias que transforman la manera de resolver problemas centrales en nuestro país. Como la vivienda, la educación, la salud, la paz. En donde vimos también que colaborando las cuatro hélices, el gobierno, la iniciativa privada, las universidades y la sociedad. Se logra un crecimiento mucho más allá del que en promedio tenemos en el país. Muchos aprendizajes que nos llevamos, estoy seguro, cada uno de nosotros. El reto es, al salir de esta sesión, aplicar estos aprendizajes en nuestra vida personal. Para lograr la transformación que requiere nuestro país. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos